Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura de amor. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Amor. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, qué gusto tenerte de vuelta. Recuerda dejarme tus deditos por arriba, pues para saber que estás aquí y que te gustan estas lecturas. Como ves, ya están las cartas aquí puestas y yo las saqué en el final del video de Leo que está en mi canal J Tarot. Ahí al final saqué las cartas, pues es la continuación, ahora la parte de amor. Y aquí vamos a ver con la carta de la abundancia, qué es lo que está pensando la persona que a ti te gusta. Con la carta de la celebración vamos a ver qué siente por ti. Y ahorita vamos a revelar qué es el bloqueo que tiene. Esta puede ser alguien que ya está en tu vida, puede ser una persona que está pronto a llegar a tu vida o puede ser tu pareja también. Luego veremos el mensaje para los solteros, un mensaje para los que están en pareja y un mensaje para mis queridos adultos mayores. Mira, la persona que a ti te interesa, puedes pensar en ella en estos instantes. Esa persona, pues te tiene presente día, noche, mediodía, medianoche y a toda hora. Parece que aquí hay una persona, mis guerreras y mis guerreros de Leo, que está muy interesada en ti. Esta puede ser alguien, como te digo, que ya está en tu vida o es que está pronto a llegar a tu vida o que tú no te has dado cuenta que te está espiando, Leo. Pero esta persona te está espiando con buenas intenciones. Yo veo que esta persona no para de pensar en ti, siente como una gran conexión contigo, siente como una gran energía de amor que le conecta a tu vida, siente que ustedes son almas gemelas. Y esto me da la vibra, la impresión de alguien que todavía no ha llegado a tu vida o que te ha visto desde lejos. Para algunos de ustedes, esta puede ser alguien que ya tú estás y sabes que esa persona se siente así porque te lo ha dicho. Pero es una persona que está concentrada, pensándote, manifestándote, buscando la manera de conectar contigo, buscando la manera de poder enviarte mensajes telepáticamente. Pues, palabra, te lo juro que eso es el mensaje que me está llegando en estos instantes en la mente. Una persona que no para de pensar en ti. Una persona que completamente está loca, loco por ti. Y su corazón tiene la carta de la celebración. Y esto me indica de que aquí vamos a ver qué es lo que siente por ti cuando piensa en tu nombre, Leo. Cuando piensa en ti. Y esto puede ser alguien que puede ser una persona que te vio en Instagram, te vio en Facebook, te vio en algún lado o ya la conoces como te indico, pero el solamente, el solo hecho de ver tus fotos, de verte a ti, de pensar en ti cuando te tiene en su pensamiento, le alegra el corazón, le ilumina, le prende un foco en su corazón de muchísima alegría, de muchísima felicidad. Y su corazón ya ha planeado hasta la boda contigo, quiero que sepas. En algunos casos, este puede ser tú también. Porque estamos hablando del amor. Las energías que vimos en el canal principal eran energías con respecto a tus bloqueos y energía más general. Algunos de ustedes se pueden identificar con esto y tal vez tú tienes a alguien de otros signos que tú te miras de esta manera. Pero quiero que sepas que me están diciendo aquí, mis guías, que esta persona ya se imaginó conocerte, la boda, el matrimonio, estar juntos, la pedida de mano a tu familia. Se imaginó todo. Ya se imaginó teniendo hijos y ya se imaginó hasta quién en el futuro, cuando pasen muchísimos años, ya se imaginó cómo van a estar los hijos, quién se va a ir primero de este plano terrenal. O sea, esta persona está completamente caída contigo. Vamos a ver qué bloquea la conexión. La carta de la curación. Y esto es lo que está bloqueando esa persona contigo. Me demarca de que esa persona tiene muchas ilusiones contigo, su sentimiento y su corazón está a tu lado, su alma tiene algún tipo de conexión contigo. Pero aquí, algunos de los dos leos podrían todavía estar trabajando o teniendo que hacer algún tipo de sanación de su vida, sanación de su corazón. Hay algo que todavía necesitan trabajar, ya sea esta persona o seas tú, para que esta persona pueda llegar a tu vida. Pero esa energía de la curación es la que en estos instantes los está bloqueando, es la que no les está permitiendo a ustedes el poder conectarse. el poder entonces estar juntos. Y con esto de las manos también a distancia, podrían estar hablando también de que esta persona se encuentra lejos de ti. Mis guías en estos instantes me hicieron así, automáticamente me vino un espacio de distancia entre esta persona y tú. Y hay esa energía, esa energía fuerte de que es alguien con quien tal vez tú podrías estar conectando vía redes sociales. Qué interesante esa lectura. Déjame saber qué te ha parecido esta parte de la lectura. Y quienes ya saben que tienes a alguien así, algún admirador, admiradora secreta. Mira, para los solteros tienes la carta del 2 de oros. Y esto es para ti, mi guerrero, mi guerrero de Leo. Y aquí yo veo que tú le estás dando la espalda a una situación con esta carta y tú estás dejando algo atrás. Déjame ver qué es lo que tú estás dándole a la espalda. Pero yo veo que tú todavía no has tomado la decisión y esto podría ser para algunos que están solteros. Que si conoces a esta persona que te está buscando, yo veo que tú todavía no has ejecutado ningún tipo de contacto con esa persona. Tú le estás dando la espalda. No has tomado una decisión, no sabes qué hacer todavía, no sabes cómo conectar con eso. Estás pensando exactamente qué hacer con esta conexión y qué pasó dar. Y me habla de esa energía para los solteros de que están pensando más que todo qué situación hacer y mira, tienes al mismo hombre aquí que se está alejando, que se está yendo. Y esto podría estarte indicando incluso que hay algunos de ustedes solteros de Leo que no están preparados todavía para una relación. Sientes que tienes cosas todavía que sanar, sientes que tienes cosas todavía que trabajar y por eso le estás dando la espalda a este amor, tal vez por eso incluso no le has respondido. Puede ser también que esa persona no te ha respondido si estabas esperando durante esta semana que se comunicara contigo que te respondiera. ¡Wow! ¡Wow! Mira, tienes dos cartas. La torre es chon 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 y la tapó el sol. ¡Ja! ¿Qué te parece, Leo? Feliz cumpleaños igualmente para todos que están de cumpleaños durante esta semana para los que cumplieron antes y los que están por cumplir también en estos pocos días que quedan de tu temporada, de tu reinado. Pero aquí quiero que sepas que el sol te está protegiendo. Esta carta del sol dijo, jamás voy a permitir que en una tirada de amor salga la carta de la torre a destruirle nada a la vida de Leo. Y yo veo que al final tú vas a poder tomar la decisión que te va a hacer feliz. La decisión que tú tomas, ya sea darle la espalda a esta persona o reconsiderarlo, la decisión que tú quieras tomar vas a hacer una decisión buena y te va a hacer feliz. Y con esto, te voy a ser sincero, también veo esa energía de con esta persona cuando llegue o cuando aparezca en tu vida, o esta podría ser también la energía de la persona, al principio yo veo que tú la vas a rechazar o esa persona te podría estar rechazando a ti, pero al final el amor podrá muchísimo más. Y aquí, para los que están solteros, en el futuro, esto no es que te va a pasar de una vez en la misma semana, en el futuro con esta persona en particular que me da energías y me da vibras fuertes, fuertes de signos de aire, me da la energía, la vibra de Géminis Libra o Acuario. Para ti, mi hermano y para ti, mi hermana, esto te marca que ustedes podrían llegar hasta tener dos hijos en el futuro. Primero, tiene que pasar por un gran periodo y un gran proceso, pero aquí va a haber un rechazo, ya sea de tu parte hacia esa persona o de esa persona hacia ti, pero no pierdas las esperanzas porque ustedes van a conectar, especialmente si viene de la línea de esta persona que está aquí. Para los que están en parejas con esta carta de la fuerza, si te fijas, este es mi tarot de después y va muy de la mano con esto. Es diferente esta lectura a la lectura que hice para el mes. Las lecturas del mes son las lecturas de las características de tu alma gemela o de la persona que podrías estar conociendo con unas cartas diferentes. Estas son para las cartas semanales por ahora porque sabes que igual siempre lo cambio las cartas. Mira, aquí hay una situación en la pareja donde había un conflicto y finalmente me viene a la mente ese término de que entierran el hacha del problema y de la pelea. Aquí hay paz, tranquilidad y armonía para la pareja. Así que la pareja que ha estado pasando por problemas, específicamente también problemas que tengan que ver con las finanzas y esto podría tener que ver Leo con que tal vez tú y tu pareja se están peleando, han estado discutiendo por las finanzas, han tenido algún tipo de dificultad con respecto a cómo hacer la planificación de su dinero. Eso va a quedar atrás. Ustedes salen adelante de esta situación. Aquí hay recuperación y yo veo que hacen las paces. Se hacen las paces, se arreglan las cosas en la pareja y un problema que había surgido en base a dinero. Eso se resuelve y para los que están pasando por algún tipo de proceso de separación, para algunos, si eso es lo que ustedes desean, aquí yo veo la intención de tu pareja de no separarse, de hacer las paces y regresar contigo y con el resultado que tenemos la carta del haz de espadas, se ve que definitivamente ustedes colocan esa mala energía que se tienen entre ustedes dos, entierran el hacha del problema y hacen las paces. Aquí se augura paz para una pareja que ha estado en conflicto con finanzas, con dinero. También podría estarte indicando esto de que si ustedes como pareja ambos han estado luchando por tratar de salir adelante financieramente, tal vez con un negocio, esta parte, toda esta lectura es de amor, pero igual tengo que darles el mensaje porque aquí hay dinero involucrado, ustedes definitivamente salen de esa situación. Y aquí hay una energía divina femenina que igualmente el hombre puede tener esa energía y ustedes reconocerán en su relación quién tiene esta energía divina femenina, que no la están escuchando, su voz no está siendo escuchada y hay que prestarle mucha más atención a ella porque ella tiene una gran sabiduría, tiene una gran conexión espiritual, hay que prestarle más atención a la energía de ella. En el amor para mis queridos adultos mayores, vamos a ver, y no te vayas porque al final todavía voy a sacar unas cartas adicionales para ti. Consejos de los arcángeles en el amor. Para los adultos mayores, conveniente esta carta del siete de oros también, que te habla de que tu espera, si estás soltero, estás soltera, si no tienes a una pareja, si has perdido a tu pareja como adulto mayor, esto te está indicando de que tu espera va a valer la pena y que hay esperanza para tu vida con respecto a el amor, pues mira, tienes la carta del diez de copas, que esa carta te está hablando de que hay algunos de ustedes junto al dos de espadas que han tenido ciertos bloqueos en el amor, que has estado como con una lucha también constante en donde no has sabido qué hacer para poder encontrar a tu amor verdadero y que esto para algunos ha podido haber sido hasta un gran problema. Con este dos de espadas aquí también estoy recibiendo la noticia para algunos de ustedes de que vas a tener que escoger entre dos postores, entre dos grandes personas que van a estar interesadas en ti. Pues no importa si eres mujer tienes que escoger entre dos hombres, si eres hombre tienes que escoger entre dos mujeres y si tienes preferencias por las personas de tu mismo género igualmente tienes que escoger entre dos personas y eso va a ser como y esto es algo que te va a sacar por completo de tus bases porque pasa eso siempre de que mientras estás sola mientras estás solo no te llega nadie pero apenas se te fija alguien en ti ahora todo el mundo quiere salir contigo mira aquí te dejo el deck para que veas que voy a sacar la carta que cayó es la carta del rey de bastos vas a tomar la decisión correcta y esto me marca como un signo de fuego con el cual los que están solteros las que están solteras podrían estar conectando aries, leo o sagitario y esta persona tal vez por eso también sea que tenga algún tipo de conflicto pero lo lo resuelven pero más que todo es como esa decisión que tienes que escoger entre dos personas en el amor que podrías estar conociendo durante esta semana o las semanas de más adelante espero que no te haya ido porque si te fuiste te perdiste entonces el consejo de los arcángeles del romance déjame saber ahí si te quedaste hasta el consejo para los solteros el consejo de los romances de los arcángeles del romance es que tienes que amarte a ti primero leo especialmente si esta sanación que tienen que hacer que los está bloqueando de esa persona especial de esa persona que piensa mucho en ti y que tiene una gran ilusión por conectar contigo si son solteros igualmente aplica para los adultos mayores y esta energía de esta persona que podría estar pensando en ti dice que tienes que recordar primero respetarte amarte a ti y de esa manera entonces si no muestras una energía como de apego te conviertes de una forma mucho más atractiva a las personas que están a tu alrededor para la pareja un consejo de amor que no se le haya mencionado aquí sale uy que locura te dije que así hacían las paces te dije que aquí se hacían las paces y mira la carta que te sale aprender y perdonar hay reconciliación en la pareja no necesariamente tiene que ser con una situación donde se estaban divorciando si estaban pasando por conflictos problemas o sentían que ya la energía de tu pareja y tú no era la misma no se preocupen hay reconciliación eso sí aprender la lección para que no se vuelva a repetir si van a tomar la decisión de conectar nuevamente de darse una oportunidad de empezar de cero tiene que ser exactamente así empezar de cero no pueden continuar constantemente recordándole a su pareja del error que cometió o no puedes permitir tampoco que tu pareja a ti te esté recordando constantemente el error que tú pudiste haber cometido porque entonces no vale la pena para eso cada quien que se quede en su esquina perdón cuando yo me emociono yo tengo que controlar un poquito mis palabras porque me descontrolo si lo van a hacer háganlo bien y un consejo de amor para los adultos mayores vamos a ver déjame tu dedito para arriba déjame saber que te pareció esta lectura recuerda suscribirte también compromiso hay definitivamente esperanza para ustedes para los adultos mayores también como para todos los que han estado esperando y buscando una pareja que carta más hermosa me habla de que el amor entre ustedes dos está va a estar elevándose cuando conozcan a esta persona o si ya tienes a alguien en tu vida podrás estarse elevando tu amor elevándose tu conexión vas a estar sintiéndote mucho más feliz en el amor recuerden que estas son lecturas de energías generales esto puede demorar un poco más para manifestarse pero ya la energía está aquí acéptala permítele que entre en tu vida ha sido un honor para mí el haberte atendido déjame saber qué te ha parecido la lectura así como lo que viene continuada te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz progreso y abundancia infinita